¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días, mis estudiantes! Aquí tengo una serie de mis mascotas, my favorite pet, para explicaros el artículo D en inglés y el artículo A. Por ejemplo, decimos The Family para decir la familia. Peppa Pig's Family, The Family. Family Owl, Another Family. The Family, The es el artículo para decir la familia, The Family. Y cuando queremos referirnos a un solo objeto o a una sola persona o a algo concreto, decimos A. A small pet, una pequeña mascota, an unicorn, un unicornio. Pero como hay dos, y quiero referirme a los dos, puedo decir The Unicorns. The Unicorns. Y digo la palabra unicornio en plural, porque quiero decir Los Unicornios. The Unicorns. O también puedo decir The Small Pet. The Small Pet. Pero cuando me refiero a este solo, digo A Small Pet. Repetimos, let's get started. The Family, The Family. Si quiero unir las dos, digo The Families, las familias. The Unicorns. The Unicorns. A Small Pet. The Small Pets. Las Pequeñas Mascotas o A Small Pet. Una Pequeña Mascota. Cuando me refiero a esta sola. Bye bye, good day at the school. Bye bye, bye bye. Bye bye, Peppa, bye bye.